Vale, a ver, ¿qué hay que hacer para entrar en la casa? Pues tienes que decir que se suscriban al canal, a tu canal. ¿Sí? Si se suscriben a... Y... Hola a todos, soy yo chicas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta con el señor Raptorcito. Muy buenas, Raptor. Hola, compañeros. ¿Cómo estás? ¡Pero no! ¿Qué me matas? Tengo muy pocos corazones. Cuidao, cuidado, que te caes. Raptor, Raptor. Que la tierra está más pesada que antes, ¿eh? Que el viento está muy pesado. ¿En serio? Como verás, mira esta construcción magnífica que hemos estado haciendo. ¡Hala! Sí, es cierto, es decir, llevamos dos semanas sin grabar, pero hemos avanzado muchísimo en el mundo. Sí, hemos avanzado muchísimo en el mundo. Hemos hecho todo esto aquí, con esta construcción muy épica. Y poco más, la verdad, ¿no? Esto no habíamos visto, esto también lo hicimos durante esta semana. Tira para allá. Bueno, lo que iba a decir es que el viento, el viento me está diciendo una cosa muy importante. 3.000 likes para más videos. ¿Lo oyes? Sí, lo oí claramente. 3.000 likes para más videos con el señor Raptor. ¡No, no, no! Un corozo y medio, ¿tienes comida? Yo creí que me decía que me ocupaba para grabar un survival. No, esto es la serie que comen los reptiles. Dame una chuleta. O lo que tenga, yo qué sé, dame comida. No, no, Raptor. No, lo peor de todo es que lo he visto antes, coger comida y digo, me va a dar ese medio corazón. Estoy a medio corazón. Ah, pues mira, ya sé. Voy a coger comida de nuestro cofre compartido. Ah, fastidiate. Un cofre compartido. Tenemos un cofre compartido. Es que a quién se le ocurre decirle que estaba medio corazón. Oye, deberíamos construir la casa ya, ¿eh? No puede ser. Deberíamos terminar la casa ya, a mí me parece. Sí, además tenemos un problema. Básicamente es que empezaste a talar los árboles y se han quedado con la parte de arriba solo. O sea, hay que dejarlo bien. Eso es muy bueno. Árboles flotantes, no, no. Es muy bueno porque estamos en Narnia. Esto se llama el hermoso mundo de Narnia. De Narnia. Mira, ya no tengo hambre. Narnianos. Vamos a visitar Narnianos. Narnianos. Oye, que te has quedado con mi hacha y todo, pero bueno. Uy, ¿qué estás haciendo? ¿La chimenea de Santa Claus o qué? ¡Wow! Estamos tontos tú, estamos tontos. Por eso es que te abasamos con la casa rápido. No, no, porque la idea de plantar los arbolillos ahí en forma de absolutamente nada fue tuya, ¿eh? No, ¿qué dices? Si yo soy un profesional. Me dijo, mira, mira, tengo una super idea. Y plantó cuatro árboles y dijo, ya lo tenemos. Ya está, finiquitao. Ya ves, es que yo me llaman constructor vegetructor, ¿eh? No he copiado de ningún canal. Vegetructor. ¿Eso lo dice Vegetta o te lo has inventado? Eh, no, eso lo dije yo. Ah, vale, vale. ¿Qué es? Vale, vale. No, es que sonaba un poco vegetructor. ¿Qué me crees? ¿Copiadrete? No, ¿qué dices? ¡Copiadrete! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Un material muy raro! ¡Raptor, ven! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Mira qué he encontrado! ¡Mira, retrete! ¡Mira! ¡Mira qué hay aquí! ¡Ahí digo, Raptor Cete! ¡Mira! ¡Un material super raro! ¿Qué es? Esto se llama caca mineral. ¿Caca mineral? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Batalla! No, 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 no me mates. ¿No? ¿Estás seguro? Te lo has matado antes, eh. ¿Lo mato, suscriptores? Tú me matas. Mira, están votando. La votación sale que sí. La votación sale que sí. Tengo que eliminar al compadrete Raptor Cete. ¡Corre, corre, córrelo! ¡No! ¡Qué trampor Cete! ¡No, no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Eso hay un corazón y medio! ¡Eso hay un corazón y medio! ¡Lo recojo todo! ¡Uh! ¡Me lo llevo! ¿Dónde está? ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, 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 vale. ¡Te lo dejo en el cofre! ¡Vale! ¿Sí? ¡Voy para allá! ¡Qué muy pesado! ¡Es un pesado! ¿Qué pasa? ¡Hola! Tenías 39 chuletas. Madre mía, has acabado con todos los cerditos de nuestra galaxia. Pobres cerditos. ¿Qué te habrán hecho, Raptor? ¿Raptor? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! He dicho, la venganza de Raptor es cuando está callado. Esto mío, esto mío, esto mío. ¡Con esto mío! ¡Si te lo he devuelto todo! ¡Tengo mío! ¡Lo mío, todo mío! A ver, a ver, a ver. Vamos a coger el mineral raro este. Dame un pico. No puedes entrar. ¡Quiero un pico! No puedes entrar. ¿Por qué no puedo entrar, Raptor? Por favor. No puedes porque no tienes pico, no puedes entrar. Raptor. Raptor. ¿Nani? Vale, a ver. ¿Qué hay que hacer para entrar en la casa? Pues tienes que decir que se suscriban al canal, a tu canal. ¿Sí? Si se suscriben a tu canal y dejan un like, te dejo pasar. Vale, por favor, ayudadme. Por favor, suscribíos. Y dadle un like. Si no, mira. No me convence, te quedas encerrado. No, mira, se están suscribiendo. Oh, pues ahora sí. Pasa bien. Oh, muchas gracias a todos. De nada. Bueno, bienvenido, bienvenido. No, de nada, no. De nada a ellos, ¿no? Ah, pues de nada también a ellos. Gracias y de nada. Todo a la vez. Venga, vamos a sacar el mineral. Caca mineral. Caca mineral. ¿Qué será? Es carbón. Estás tonto, es carbón. Ah, es carbón. ¿Pero has sido tú que me has dicho que era caca mineral? ¿Cuál? Es carbón. ¿Qué pasa? Un pegaso. No, no mates al pegasillo. No, no. Un unicornio. ¡Ay! No. ¿Raptor? Unicornio. No, es el único unicornio. Es unicornio de dos... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Cuernos! ¡No, no! ¡No! Quien se mete con el unicornio de dos cuernos, acaba besando el suelo. He recogido tus cosas, Raptor. No las vas a perder. No, se ha puesto en creativo. ¿Raptor? ¿Qué? Porque estás en creativo. Oye, oye, viene la noche. Vamos a dormir. ¡Oh! ¿Qué has hecho? Los dioses, los dioses caromalienses nos han dejado. ¡Caro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! Vale, venga, vamos a dormir aquí en la terracita porque hoy es verano. ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Hola! Es un nuevo día en que comen los... ¡Ja, ja, ja! ¿En qué comen los qué? Los reptiles. Oye, voy a... ¡Ah! Mira, mira, mira. ¿Raptor? Mira lo que... ¡No! ¡Mira, Rector! ¡Cuidado! ¡Un zombildano! ¡No, no! ¡No! ¡Cuidado! ¿Le dejamos pasar? ¡No, no! ¡Al creeper no! Ah, mira, el zombi sí. ¡Uy! ¿Raptor? ¿Raptor? ¿Me, me, me... ¿Me ibas a abandonar? Sí. Adiós. ¿En serio? Vale, hay un creeper. Misión. Misión elimina al creeper. ¿Dónde estás? Ayúdame. Voy a eliminar al creeper. Voy a pelear a boca. ¡No, no, no, no! ¡Que vas a explotar! ¡Que vas a explotar! ¡No, no! ¡No! ¡Pero! ¡Pero por qué! ¡Es que...! Problema solucionado, ¿ves? Realmente, tú tienes que confiar en Raptor porque Raptorcito es el mejor constructor, vegetructor de todos. Ah, es verdad. Algún día podríamos invitar a alguien especial, ¿no? Hacer un invitado especial que hay en este Raptor. ¿Raptor, pero qué estás...? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Dame la TNT! ¡No! ¡Dame la TNT! ¡No! ¿Pero qué hiciste? ¿Para qué me mataste? ¡Hola, hola! Iba... O sea, quería hacer explotar a todo el mundo, ¿sabes? ¿Para qué hablas el creativo, Raptor? ¿Para qué? Para nada. ¡No, no estoy haciendo nada! ¡64, chaval! ¡Madre mía! Se te ha ido, ¿eh? Era un poquito, era para poder hacer este... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Para probar si que nuestra casa era contra bomba nuclear. No, no, yo creo que me querías trolear. Mira, te voy a dar la TNT, pero no te voy a dar redstone. ¡No, no, no! Porque la voy a activar. ¡Ja, ja, ja! Yo la puedo activar si no tengo redstone. ¡No, no! No puedo hacer una palanca o... No, 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 tú confío. A mí no jugaría tan sucio con una palanca. ¿La palanca no sirve para eso? La palanca no sirve para eso. ¿Sí que sirve? Ni los botones, no me gustan. No, a ver, yo te la doy, pero... Pero no, no lo hagas, ¿vale? No, de hecho no te la voy a dar. Lo voy a esconder en esta casa. ¡Raptor! ¡Que me vas a tirar! ¡Que me tira! ¡Que me tira! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Toma, toma, toma! ¡Un trozo de carne! ¡Ah, no, no, que te gusta cruda! ¡Toma! Esta. Estás mejor. Verdad, ¿eh? No sé qué haces comiendo pescado o cocinado. ¡Raptor! ¡Dani! Ve a buscar comida... ¡He encontrado a nuestro vecino! ¡He encontrado a un vecino! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Al frente de la casa! ¿Al frente de la casa? ¡Ah, mira! ¡Ay, mira! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, vecino? ¡Muy buena! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué quiero, sabes? ¡Oh! ¡Me va a tragar muy... ¡Qué como rico! Oye, que te está dando cosas, ¿no? Yo también quiero. Oye, dame algo. ¡Ah! No me lo puedo creer. Me ha matado la bruja. ¡Me ha matado la bruja! ¡En serio! ¡Te ha matado! ¿Cómo me ha matado la bruja? ¡Qué dondo! Pero que no me he caído. Que me ha matado. Que me ha tirado a otra poción y me ha matado. ¡Ha metido el corazón! Oye, ¿cuántas clases tienes? Yo tengo cinco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo vamos a probar? ¡Que tengo cinco de choto, tonto! ¡No! En fin, vamos a dejar por aquí el super vídeo Raptor CT. Mira. ¡Raptor CT, ¿qué te crees? ¿Cómo eras? Vegetructor. Y nada más. Te he dicho, espero que os haya gustado muchísimo. Te ha gustado el canal de Raptor en la descripción para que os suscribáis. Que si le dejan la ida al vídeo le doy un pescado. ¿Cuántos? ¿Pero cuántos tienes? Tengo dos pescados. No, que le den la ida al vídeo, que le doy pescado. Ah, vale, vale. Pero no tienes dos pescados, tienes muchos. Así que nada. Pero solo le doy dos porque para mí son el resto. Dos pescados para los disfrutados. ¡Yo no tengo pescados! ¡Dame pescados! Pues mira, yo sé que puedo dar un poquito de chuletón recién hecho. Así que nada, ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y chao, chao, bacalao. ¡Hasta nunca! ¡Hola! Mira, tengo TNT. ¡Tengo TNT! ¿Cómo os hago? ¡Gracias! ¡Gracias!